En el jardín principal, frente al monumento de Miguel Hidalgo, nos encontramos con la llamada Casa de Visitas, que fue construida por Juan Mercado en 1786, con la intención de albergar a los personajes más ilustres de la época, función que hasta nuestros días ha venido cumpliendo. Pues cada cinco años del sexenio de presidencia de la República Mexicana, los presidentes se hospedan en esta Casa de Visitas, en el marco del Grito de Independencia. Acompáñenos a conocer más acerca de esto. La fachada de estilo plateresco tiene seis arcos lobulados sobre los cuales se yerguen balcones de piedra labrados. Sobre ellos se impone una elaborada cornisa en cuyo centro sobresale una cruz. Esta edificación fue adquirida por el gobierno del estado en 1940, para dar hospedaje a los visitantes más distinguidos. En el marco de la puerta principal, podemos apreciar las columnas con decoración de estilo barroco. Nos encontramos al interior de la Casa de Visitas, donde, bueno, usted puede observarlo con sus propios ojos. Al interior hay unas columnas jónicas y arcos de medio punto. Ahí hay una diferencia muy marcada, no por eso menos bella. Y bueno, pues este es el jardín, mire, cuenta con una salita. Por ahí están rescatadas algunas carretas que fueron utilizadas en la época de la colonia, aquí en Dolores Hidalgo. Y bueno, pues por desgracia, esta es la parte que podemos llevarle hasta sus hogares, porque nos comentan que al ser un edificio de tal envergadura rescatado por el gobierno del estado, es imposible que accesemos a la parte superior, pero esta casa de visitas cuenta con 11 habitaciones, 7 en la parte superior, 4 en las de abajo, todas, bueno, pues perfectamente equipadas, ¿verdad? A todo lujo, cada una cuenta con su propio baño. Aquí al fondo podemos observar una grande, enorme puerta de madera, en donde nos comentan que está un bar, bueno, pues ya lo sabe, con toda la mano, imagínese, para recibir a presidentes de la República y toda su comitiva, pues no es para menos, ¿verdad? Ellos no se malpasan ni un poquito. Y bueno, pues ya lo sabe usted, aquí se hospeda el presidente de la República, el turno, cada cinco años. Y pues bueno, es un lujo, ¿verdad? Que pueda disfrutar de esta casa, es una pena que no esté abierta al público, en el sentido de que podamos observar lo que tenemos, porque bueno, pues estoy segura que como dolorenses, todos ustedes pues tienen la inquietud, ¿verdad? Porque bueno, pues pasan por aquí, pero no saben lo grandioso y lo maravilloso que tienen. Trataremos de conseguir este permiso para poder llevarle de primera mano esta preciosísima casa de visitas, que bueno, es utilizada solamente para altos rangos y mandatarios de aquí, de la República Mexicana. Esto ha sido todo, esperemos que como nosotros se haya disfrutado de estas hermosas imágenes, porque la verdad es que la casa está preciosa, está impecable. Y bueno, este, venga, tómese la foto, traiga a su familia, que venga de fuera, a que disfrute y a que conozca esta casa de visitas. Y esto por nuestra parte ha sido todo. Con imágenes de Néstor Romero, para el Sistema de Noticias de Tama Independencia, informó a Mila Revala.